El chico de las poesías puso a bachatear con sus temas más románticos a los salvadoreños en el Cusca. El cantante de éxitos como Ella y Yo, El Malo y Diabla visitó El Salvador como parte de su Fórmula Vol. 3, La Gira. El Rey de la Bachata lanzó su quinto álbum de estudio como solista, Fórmula Vol. 3, en septiembre de 2022, en el que incluyó colaboraciones con Rosalía, Christian Nodal y Justin Timberlake. El cantante dominicano estadounidense se dio a conocer cuando formaba parte de la agrupación Aventura, la cual estuvo activa desde 1993.